La cuestión es bastante más sencilla de lo que está sucediendo. En realidad, hace unos 10 días más o menos, nosotros nos hicimos eco del reclamo de algunos chicos, de algunos padres y el centro estudiante de algunas escuelas que estaban preocupados porque algunos directores, a través de algunos comunicados con la jefatura distrital, estaban comunicando que era probable que los actos de fin de curso, de entrega de diploma, se hagan de manera virtual. Eso generó, sobre todo en aquellos alumnos que terminaban un ciclo, una angustia que ya venían transitando porque el último año de un ciclo es un año de muchas emociones, de encuentros, inclusive de despedida, algunos que no se vuelven a ver porque eligen distintos caminos, de viajes, de festejos y todo eso no lo pudieron hacer. Entonces, llegar a fin de año en esta situación de tantos meses de cuarentena y tanta imposibilidad de realizar actividades y con una flexibilización que se fue dando en muchos aspectos, por ahí no estaban esperando que surja esto. Entonces, bueno, nosotros nos hicimos ecos de eso, hicimos un proyecto de resolución que presentamos ya hace una semana, el miércoles pasado, que lamentablemente Unidad Ciudadana y el Frente de Todos no acompañaron argumentando, pasarlo a comisión para tener una reunión con la jefa distrital y ellos habían comprometido dentro de las 48 horas gestionarla. Eso no sucedió, lamentablemente, y lo que genera esto fue estirar esa angustia de los padres y alumnos que están esperando. Hoy pasó una semana, yo me comuniqué personalmente con la jefa distrital, Andrea Castronuevo, me dijo que ella tenía la voluntad de juntarse pero que estaba muy ocupada con un montón de cuestiones relacionadas a su tarea, que tenía mucha gente licenciada o que eran muchos de otro lado. Bueno, yo lo entiendo, pero entiendo las explicaciones, pero creo que esto es un tema importante para resolver de manera inmediata. Así que, bueno, estamos viendo y haciendo todos los tratamientos inclusive a través del Ejecutivo, que este proyecto, por supuesto, está avalado por la Secretaría de Salud y por el Gobierno y por el propio Intendente. Y también se están haciendo gestiones desde la Dirección de Educación al Ministerio para que esto se sepa. La realidad es que hoy por hoy, como están dadas las cosas, Chacabuco estaría dentro de los distritos que pueden hacer los actos protocolares de fin de año presenciales. Es decir, con todos los recaudos posibles y necesarios, con toda la prevención que hay que tener, teniendo el mínimo de gente presente, digamos, inclusive en las escuelas numerosas con protocolos que ya están, los protocolos no es que hay que armarlos, donde se hace con números, con números, se divide hasta por cursos, o los cursos son muy numerosos, hasta se pueden dividir con un distanciamiento, al aire libre, con poca presencia de los familiares más directos. Y, bueno, un breve acto donde se haga esa entrega. Nosotros estamos pidiendo eso, que no es ni más ni menos, que es lo que nosotros hemos recibido de reclamo de todas estas partes. Acá no es una cuestión que tenga que ver, ni que roce, lo político, partidario, porque algunos argumentan que queremos hacer una cuestión política y nada que ver, porque en realidad somos concejales elegidos por la ciudadanía y tenemos que representar los reclames de ellos. Y nosotros vimos que no había una respuesta inmediata, porque además si esto se demora, se acaba el año y después no va a haber tiempo de prepararlo. Nosotros queremos que sea de manera inmediata y no que los argumentos terminen siendo que se pase para el año que viene los actos. Entonces, no es ni más ni menos que eso. Ahora pedimos, se conformó un comité mixto distrital donde participan representantes de los gremios, participan inspectores, participan consejeros escolares y algunos directivos que se reúnen toda la semana para tratar distintos temas. Nosotros como bloque Junto por el Cambio, hemos mandado una nota para que nos reciban en ese comité para poder también plantear esta solución y que se les dé una respuesta rápida, porque esto se está prolongando la respuesta, se está prolongando la decisión y creemos que están dadas las condiciones para hacerlo y para darle una respuesta y generar tranquilidad en las familias. Porque además los padres están desesperados, vos imaginate que se han empezado a juntar. Los padres, por ejemplo, a nivel primario, los padres se han empezado a juntar no solo padres de la misma escuela, sino que ya se han nucleado. Hay un grupo donde hay padres de muchas escuelas, inclusive de las localidades, en grupos de WhatsApp, que charlan, que se preocupan, que comparten, que están bastante preocupados y esperanzados en que se pueda destrabar esto. La verdad que nosotros lo que queremos es que se destrabe y que de manera inmediata se resuelva. Y los centros de estudiantes también, inclusive hemos tenido comentarios que vamos a tratar de corroborar de que en algún caso puntual, algún papá ha sido acusado de querer instar a alguna cuestión política, ha sido maltratado. Y nosotros queremos avanzar con esto porque no está bien, porque acá ni más ni menos los padres lo que están haciendo es tratando de un poco calmar esa angustia que generó este año con los chicos en la casa. Y que la verdad, me saco el sombrero por el trabajo de los docentes, porque en algún caso se ha dicho que este año no hubo educación, y sí que hubo, la escuela funcionó de manera virtual, que fue todo un nuevo aprendizaje para todos los docentes, para todos los equipos directivos, para todo el personal. O sea que la educación estuvo presente, pero bueno, ahora necesitamos que las autoridades de la provincia, de la región y local estén a la altura de las circunstancias y puedan cerrar este tema que me parece que no es de difícil solución. Gracias. 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 Gracias.